Si no me dais un palito muchacha te juro no canto más nada ya lo veréis Que la volada no es así como creéis Si no me dais un palito muchacha te juro no canto más nada ya lo veréis Que la volada no es así como creéis Verdad que el guaco soncito tiene lo que a vos te gusta muchacha Que el ritmo nuevo que vos queréis El guaco soncito pa' que gocéis Igual a tumbaíto ya lo veréis Que ese caldito muchacha te juro no canto más nada ya lo que a vos te gusta muchacha Porque este ritmo tiene el sabor y las actunas que vos queréis El guaco soncito pa' que gocéis Igual a tumbaíto ya lo veréis Que ese caldito muchacha te juro no canto más nada ya lo veréis El guaco soncito pa' que gocéis El guaco soncito pa' que gocéis Que ese caldito muchacha te juro no canto más nada ya lo que a vos te gusta muchacha El guaco soncito pa' que gocéis Igual a tumbaíto ya lo veréis Que ese caldito muchacha te juro no canto más nada ya lo que a vos te gusta muchacha Porque este ritmo tiene el sabor y las actunas que vos queréis ¡Qué bonita! ¡Eh, tío, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Guaco soncito! ¡Guaco soncito! Soncito, guaco soncito, guaco soncito, guaco soncito, guaco soncito Te estoy viendo emocionada moviendo poco a poco tu cinturita Dándole pa' acá, linda negrita, que yo me quiero empatar Te estoy viendo emocionada, moviendo poco a poco tu cinturita Dándole pa' acá, linda negrita, que yo me quiero empatar Verdad que el guaco soncito tiene lo que a vos te gusta, Musasa En la sandunga, el grupo guaco que me toca aquí, el guaco soncito Pa' que goceis, igual a tumbaíto, ya lo veréis Vos lo sabes muchacha, porque este ritmo tiene el sabor En la sandunga que vos queréis, el guaco soncito Pa' que goceis, igual a tumbaíto, ya lo veréis Yo lo sabéis muchacha, porque este ritmo tiene el sabor En la sandunga que vos queréis